hola bienvenidos como están pues para el truco de hoy pues vamos a necesitar una botella unas bonedas y un billete bueno entonces el truco consiste en que sobre la boca de la botella colocamos el billete de esta manera y le colocamos las monedas así tal cual como las estoy colocando un poquito hacia el borde y pues el truco consiste en retirar el billete sin tocar la botella ni las monedas ok entonces pues lo que vamos a hacer es a golpear el billete si entonces pues vamos a ver si funciona uno dos tres cuatro bueno como vieron funcionó si quieren lo vuelvo a hacer otra vez aquí vamos impresionante no? chévere un truco para hacer por ahí con los amigos o con quien quieran bueno amigos si les gustó el vídeo denle me gusta comentenlo y compartanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran si quieren recibir más vídeos suscríbanse a mi canal y si quieren ver más vídeos ahora mismo visiten mi canal muchas gracias por su atención yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día